Son las 2 con 38 y me da muchísimo gusto saludar aquí en la cabina a Genaro Lozano. Él es periodista, politólogo y también profesor y va a estar a partir de hoy jueves, los martes y los jueves, aquí en este espacio. ¿Cómo estás, Genaro? Buena tarde. Bianca, auditorio de la octava. Pues muy contento. Primero, agradecerte la invitación, agradecerle también a Juan Aguirre y a Gonzalo Yañez la invitación. Estoy feliz. La verdad es que radio, fíjate, yo empecé mi carrera en medios en radio. Hace muchos años estaba con Yuri Sierra, pero la prehistoria. Y siempre me ha encantado el radio. Tenía muchas ganas de entrar a radio y pues qué felicidad de hacerlo aquí y hacerlo esta tarde contigo. Bienvenido. Esta es tu casa, Genaro. Y bueno, pues si te parece, hablemos de cómo arranca el proceso electoral aquí en México semanas antes y ahorita estamos viendo la violencia. Desafortunadamente, ¿qué opinas? ¿Qué lectura le das? Pues mira, muchísimos temas. De entrada, qué bueno que ya se acabó la etapa del periodo de intercampañas en donde no podían hablar, en donde no podían decir nada. Yo no sé tú, pero seguramente quienes nos están escuchando también, yo ya estaba cansado de ver a las candidatas y al candidato de influencers, ¿no? Que si la cocina enseñándonos lo que les gustaba, los puertos del país que les gustaban, jugar fútbol. O sea, de verdad era como de no quiero ver esto en mi timeline, no quiero ver esto en mi TikTok, no quiero ver esto en mi Instagram, ¿no? Ahora qué bueno que ya finalmente esta semana arrancan con propuestas, ¿no? Y te diría que por ahí empecemos. Creo que empiezan las 13, voy a hablar en femenino porque son dos mujeres, ¿no? Y un hombre. Y un hombre. Entonces, las candidatas, la mayoría de ellas, empiezan, digamos, con estas propuestas. Creo que Shembaum arranca presentando estos 100 puntos en el Zócalo, arranca con dos propuestas esta semana. Los dos temas de la semana me parece que han sido muy claramente en ella el tema de la violencia, la propuesta que hace de seguridad, y el tema de mujeres, obviamente por el día del 8M que es mañana, evidentemente creo que Shembaum empieza por ahí con estas propuestas, ¿no? Con un escenario, yo te diría, muy favorable porque está adelante en las encuestas, pero también adverso. Adverso por la violencia que estamos viendo en el país, adverso por estos asesinatos que hay contra políticos y candidatos y precandidatos. El laboratorio electoral que está llevando esta cifra, creo que ya sitúa en 20 las personas asesinadas que han buscado una candidatura, algún cargo de elección popular este año. Y creo que con ese entorno, digamos, arranca en contra Claudia Shembaum, con evidentemente ligada, por supuesto, al destino que tiene el presidente López Obrador y a lo que está haciendo todavía desde el poder del presidente. ¿Por qué? Porque es la candidata que busca sucederlo. Y por supuesto que el tema de Ayotzinapa, pues también se inserta en el centro, digamos, de la discusión pública ahora, por lo que ocurrió ayer y que contabas también aquí en los micrófonos de la octava. Estos estudiantes que derrumbaron la puerta de Palacio Nacional y el tema de Ayotzinapa, olvidado en la agenda por otros temas tantos, creo que regresa a la discusión, por lo menos político-electoral. Esperemos que las próximas semanas, cuando se dé este encuentro que ofreció el presidente en 20 días con padres y madres de los normalistas y con quienes llevan el diálogo, digamos, a ver cómo mueven las cosas. Pero creo que ese es un entorno adverso para el presidente, adverso para Claudia Shembaum, porque es una de las propuestas no cumplidas por el presidente, reconocidas por él mismo, ¿no? Que todavía no ha llegado la justicia, digamos, en este caso. ¿Cómo arranca Xochitl? A Xochitl la veo un poco menos disciplinada que a Claudia. ¿Por qué? Claudia presenta sus propuestas de una manera muy ordenada, con su equipo, rodeada por su equipo, cobijada por el equipo, con presentaciones, con puntos, explicando muy en su estilo académica, a final de cuentas. Y siento que Xochitl arranca sí también queriendo seguir la ola de lo que ha dejado la candidata puntera. Xochitl arranca en la noche en Fresnillo con el tema de seguridad, pero luego no presenta una propuesta, lee unos puntos solamente y después trata de hacer, digamos, una especie de corrección de daños por el tema de que Claudia arma una propuesta mucho más ordenada. Y invita a Moreira, digamos, a un evento de segundo a platicar un poco cuál es la visión que tiene, ¿no? Y creo que lo que la gente se quedó finalmente es esta idea de más prisiones, del populismo punitivo que hay, que meter a la gente a la cárcel por un crimen, de esta solución a la Bukele en El Salvador, que allá está siendo, por cierto, pues muy popular, pero que aquí en México desata las alertas, porque suena un poco a más de lo mismo, suena un poco a lo que ya vivimos y ya vivimos aquí en México durante el calderonismo. ¿Cómo arranca Xochitl? Creo que también ya tratando de poner y recuperando sus temas, ella ha dicho que vida, verdad, libertad y agregando ahora el tema de prosperidad, arranca también hoy presentando y hablando sobre algunos temas de mujeres, pero sí arranca, digamos, en una posición desfavorable, por supuesto, en las encuestas. Está por lo menos 20 puntos atrás respecto a Claudia Sheinbaum. ¿Y cómo arranca Álvarez Maynes? Porque no hay que olvidarnos que hay un hombre también en la contienda. Claro. Arranca, creo que buscando el voto de jóvenes, arranca visitando las universidades, arranca en el ITAM, arranca en una universidad en Tabasco, arranca en una universidad en Jalisco, a un diálogo al que, por cierto, también están convocadas en la Ibero las candidatas Xochitl Gálvez y Claudia Sheinbaum, dialogando con estudiantes, porque creo que la apuesta de Movimiento Ciudadano ha sido esa, ¿no? Desde los tenis del Fosfo, Fosfo, jugando con las redes sociales, apostándole al voto de los jóvenes, ¿no? Creo que arranca, por supuesto, en una posición de muchísima desventaja, tratando de que él también sea el tema en esta contienda, pero creo que muy relegado, por supuesto, en estos puntos. Claro. Cuéntanos también, por favor, acerca de las elecciones, pero ahora en Estados Unidos, un tema que, bueno, pues está dando muchísimo de qué hablar. El martes, el supermartes, allá, ¿cómo viste la lectura? Bueno, pues Donald Trump, obviamente, ya se va a contender justamente con Joe Biden. ¿Qué opinas de que la gente esté votando por este tipo, pues, de personajes? Digo, ya fue, obviamente, presidente de los Estados Unidos. ¿Cómo ves a él? Si llega a ser presidente. ¿Cómo se dio con Nikki Haley? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué lectura le das? Un contraste muy fuerte con México, Bianca. Mencionabas hace ratito, hoy es un día muy importante para Estados Unidos. El presidente Biden va a dirigir este discurso del Estado de la Unión. Llega muy presionado el presidente. Yo no quisiera estar en sus zapatos porque tiene que demostrarle al electorado estadounidense que todavía tiene fuerza, que todavía tiene claridad, que está bien de salud, que no se va a caer, que no se va a equivocar, que puede improvisar y salirse, digamos, del guión que tiene escrito. Creo que los ojos hoy en día están puestos, sí, esta semana, en la victoria, por supuesto, de Donald Trump, en que ya es prácticamente ya es el candidato republicano. Oficialmente lo será hasta el verano, cuando en una convención partidista todo el partido prácticamente se le rinda a los pies y le diga tú eres el ungido, ¿no? Igualmente Biden es un presidente que busca la reelección, pero por formalidad va a seguir, digamos, el proceso. Pero esta noche, Bianca, vamos a ver a un presidente tratando de llevar los puntos que lo tienen hoy en el poder, ¿no? La economía que está saludable en Estados Unidos, que tiene un buen crecimiento económico, que hay una baja tasa de desempleo, pero peleando con el tema de la inflación, la gente acude al súper y lo que piensa es qué caro está el producto que le guste, el que quieras, ¿no? La comida, la leche, los productos básicos de la canasta de todos los días, ¿no? Y creo que la gente lo que está volteando a ver, no tanto que les hayan perdonado impuestos, no tanto que les hayan quitado las deudas a los estudiantes, no tanto que la economía y los indicadores macroeconómicos estén bien, porque están muy bien en Estados Unidos, sino eso. Y luego, el tema de que tenemos a dos hombres, setentones, prácticamente ya uno ochentero, que está queriendo demostrar que todavía puede, queriendo hacer TikToks, queriendo hacer todo esto, ¿no? Y un electorado que voltea y los ve y dice, ninguno de los dos me cae bien, ¿por qué tengo que votar por estos señores? ¿Por qué no llega un relevo generacional? Te digo que por eso un contraste fuerte, porque aquí en México tenemos a dos mujeres candidatas, histórico, una de ellas seguramente será presidenta, porque las encuestas así lo indican, allá es lo que hay, ¿no? Son estos dos señores, no podemos cambiarlos, no podemos quitarlos. ¿Qué te diría? No es todavía nada seguro que gane Trump, hay muchísimos factores de aquí a noviembre que podrían pasar, él está enfrentando un juicio todavía, tiene problemas con algunos sectores de los votantes que desconfían de él, los demócratas tienen que energizarse, se espera mucho que esta noche pueda hablar Biden de la guerra en Gaza, que es un tema que a todo mundo le preocupa por ver los abusos que están ocurriendo allá contra la población palestina, y Biden se tiene que despertar y decir, oigan, dar el manotazo en la mesa y decir, tenemos que hablar de la cuestión palestina, hay un abuso a los derechos humanos allá, Israel tiene que detener el fuego contra los palestinos, que es lo que quieren escuchar más también el sector más entusiasta de los jóvenes y la coalición que llevó al Biden al poder. ¿Cómo le iría a México si ganara Donald Trump? ¿Cómo nos iría? Híjole, ese escenario, esa pesadilla ya la vivimos, ahora sí que la gente se puede acordar, Trump está radicalizando y endureciendo su discurso, entonces creo que de una manera preocupante, fíjate que aquí en México, Ebrard por ejemplo, recientemente puso un mensajito hablando sobre justo el problema de Donald Trump, y lo que significa para México, creo que serían momentos de mucha turbulencia con Trump, pero con Biden también, Biden está teniendo ahorita, está abrazando el proteccionismo, está hablando un poquito de impuestos, está diciendo, híjole, ese comercio tan rico que tenemos entre México y Estados Unidos está siendo no tan favorable para los estadounidenses, entonces los dos están un poco yendo a posturas no tan favorables para México. ¿Cómo se llevarían, supongamos en este sentido, si gana una mujer aquí en México, ¿cómo se llevaría una mujer presidente con Donald Trump? Difícil también, tendría que ser, si es Claudia, pues básicamente llegar y decirle, yo soy la presidenta de los mexicanos y represento a tu principal socio comercial y nos tienes que tratar con respeto, pero entre a un hombre que ha demostrado que no le gustan las mujeres, que ha tenido este trato incluso hasta de abuso y acoso, acusado en los tribunales estadounidenses por ambos temas. Y si es Xochitl, pues seguramente lo mismo, ¿no? Tenerles que demostrar al presidente de la nación, la que sigue siendo la nación más poderosa del mundo, que México estaría haciendo historia y que es una mujer la que va a llevar aquí, digamos, el destino de la nación. Perfecto. Bueno, pues ahí lo tenemos. Muchísimas gracias por tu compañía y, por supuesto, te esperamos el próximo martes. Feliz de estar por acá, de verdad muy contento y un saludo a toda la audiencia. Gracias.